La rumba, mambo o flamenco, lo que importa es el sabor y el movimiento. Gracias por seguir con nosotros. Unas preguntas técnicas para que usted también aprenda. Recuerden que yo cuando le hago estas preguntas a Carlos, es porque yo me pongo en el lugar de los televidentes que muchas veces no saben de cocina. Y son preguntas muy buenas. Ya el chef Carlos ya lo virtió, lo que es las fajitas, la sumergió en todo ese marinado y macerado exquisito que hizo. Yo le hacía preguntas como, por ejemplo, es a base de tomate. Sí, el tomate asado. Yo le decía lo mínimo y el máximo, puede ser lo mínimo 15 minutos. 15 minutos de marinado. De marinado, ajá. Y el máximo 24 horas. Cuando hablamos de 24 horas, yo le preguntaba, muchas veces cuando uno utiliza un género como el tomate, que es tan delicado, muchas veces de un día para otro se pone con un sabor desagradable. En este caso ya has hecho la prueba y no hay ese problema. Sí, no hay ningún problema porque también acordate que lo cocinamos un poco el tomate. Ah, eso le va a ayudar. Entonces, eso le va a ayudar a que se mantengan los sabores frescos. No, porque muchas veces, por ejemplo, en el ceviche, hay gente que se le incorpora una vez casi llevándolo a la mesa. En el ceviche, correcto. Sí, ¿por qué? Porque se pone hasta con un sabor desagradable. Con esto no hay ningún problema. No hay ningún problema. Excelente. Estoy súper fascinado con este equipo. Mirá, me parece súper, súper bueno. Te decía, tenemos la relación directa con el proveedor. Hemos tenido algunos casos ahí de que los equipos presentan fallas, pero con la garantía tan amplia que ellos tienen, es un tema de verificar bien. ¿Sabes qué me gustaría, Carlos? Tal vez en el próximo programa podemos hacer una sopa, pero ya directa. Excelente. ¿Verdad? Sí, ya lo había pensado. Imagínate que ya solo tendríamos que traer los géneros prácticamente solo para vertir y servir. O sea, sería mágico prácticamente. Sí, vamos a hacer ese experimento para que lo veamos acá y lo compartamos con los amigos. Excelente, excelente. ¿Y con qué seguimos ahora? Vamos a preparar, vamos a ir cortando el pimentón para ir preparando un poco para ya el servicio. Excelente. Vamos a dejar que repose un poquito más el cerdo. No necesita refrigeración, ¿verdad? No, no hace falta tampoco. Ok, perfecto. De repente si lo vamos a dejar ya de un día para otro, entonces sí es mejor que lo metamos a refrigeración. Excelente, excelente. Tenemos ya, acordate la piña. Ajá. Esta receta, pues a mí me gusta bastante porque son sabores bastante cítricos, bastante agradables. Es que mucha gente comparte en realidad. De repente podríamos tener cierto cuidado con la gente que alerga a la piña. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Algo que yo siempre, siempre insisto, por ejemplo, nos tocó dar curso y mucha gente era intolerante a la soya, era intolerante al lácteo, era intolerante a las harinas. O sea, hoy en día hay que tener muchísimo cuidado con eso. Las personas cuando van a hacer un plato tienen invitados, tenga la delicadeza siempre de preguntar si son no tolerantes a ciertos alimentos. Sí, es muy importante eso. Sí, y ahora que estás tocando el tema es muy válido porque en realidad hay gente que se pone brotada, o sea, es alérgica completamente a la piña. Sí, y muchos alimentos de hecho. Pero no, hay un chile también que dice, mira, me duele el cuerpo, le dice, ¿ah sí, te duele el cuerpo? Dice, ¿y qué desayunaste? Comí esto, lo otro, lo otro. Debe ser que sos alérgico a la piña, le dice. Y le dicen, no, pero no, no te incluía ahorita en el menú del desayuno que había comido piña. No, la piña de años que tenés, le dice, no es esa, ¿verdad? No, todavía no llegamos a eso, no, no hay ningún problema. Sigamos, ahí me disculpas que siempre hay que ponerle humor. Ahí lo vas a hacer unos aros. Aros de pimentón. Eso es básicamente para la decoración, ¿no? Para la decoración únicamente, lo vamos a ver ahorita en el montaje del plato. Sí, sí, sí. Puede ser pimentón rojo. También he hablado de una naranja que no la trajiste porque no había en el supermercado. Sí, que igual es para decoración. Esa naranja la podemos pelar completamente. Ajá. Sin cáscara. La cortamos también en aro y lo ponemos alrededor del plato. Solo para pronunciar un poco. Qué lindo, qué lindo, no, no, qué lindo. Es importantísimo que por más sencillo que sea su plato, usted demuestre su cariño, es su interior. Recuerde que es el arte culinario. Usted tiene que demostrar lo que tiene en el interior, demostrando esos platos tan maravillosos, tan lindos. Y no importa el tipo de receta que sea, sino el amor que usted y el desempeño que le vaya a poner. ¿Le regala temperatura, por favor? Claro que sí. Le pones a tus platos ese toque especial, ¿verdad? Bien el calendario de esos platos, que fueron uno de los que nos cautivaron. Yo te dije en uno de los programas que una vez hice un plato acá y me gustó la foto, el calendario, le sacaron mucho provecho. Porque no solo es un calendario con el logotipo de Cronomar, sino que le incluyeron esto, año con año lo van a hacer, ¿verdad? Sí, tenemos bastantes proyectos con esto. Sí, es bonito. Vamos a ir variando un poco la temática. Es especial y hay que hacerlo definitivamente. Y es un, prácticamente, es un recetario y es un calendario a la vez. Sí, porque, o sea, se termina el año, no lo desechas, sino que te queda. No, ya te queda. Ya te queda para ir sacando. Sí, 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 le sacas el máximo provecho. ¿Qué necesitas? Con mucho gusto. Caballero. Ya tenemos nuestra fajita, vamos a empezar a cocinarla. ¿No le tenés que agregar ningún aditivo graso? Recordemos que, en este caso, el cerdo lleva bastante grasa natural. Ah, ok. Entonces, no va a haber... Vamos a ocupar la misma grasa del cerdo. Vamos a servir para el cocinado. Excelente. Eso es un lomo, ¿verdad? Es un lomo de cerdo. Sí, es un lomo de cerdo. Sí, en cuanto a que es lomo, no es tan complicado, digamos, lo que son las grasas y eso, por lo que es un lomo, es más suave. Qué rico que huele, Carlos. Huele delicioso. Para los que llegaron hasta ahorita, hace un recuento de la salsa, del marinado. El marinado, correcto. Como decíamos, a base de tomate, pero lo importante es que son tomates asados, probablemente pasados por fuego. Tenemos jugo de naranja. Ajá. Un poco de comino en polvo. Ajá. Chile seco. Ajá. Ajo. Le puedes poner también para levantar un poco la misma ralladura de la naranja, ¿verdad? Sí, podría... Como para resaltar un poco los sabores. Podríamos probarlo, realmente. Pero huele riquísimo. Huele riquísimo. Y eso es que aún no se cocina al 100%. Y aquí ya está invadido esto de olores con solo el marinado. Ese marinado, una vez que lo utilizamos, podemos volverlo a utilizar, a utilizar, ¿verdad? Sí, correcto. Podemos guardarlo. Ajá. Para... Conservarlo bien, para próximas elaboraciones. Que no es preciso que sea cerdo. O sí, tiene que ser cerdo. De repente podríamos combinarlo con algún otro género, alguna red, algún podo para probar el... Riquísimo. A ver, ¿qué tal? ¿Verdad? Una prueba. Una prueba. Ajá. Perfectamente válida. Qué rico, qué rico. Una receta súper fácil. Veo que es paso a paso. Te ayuda. Aquí traes cocina, pero traes un buen asistente, ¿verdad? Así es. Ah, Vitamix es un asistente. Señores, que ustedes... Ayer yo les decía a mis amigos que estábamos en las clases culinarias, les decíamos a la venta del producto, que eran unas cocinas, les decíamos, usted está comprando un chef. Porque son los equipos inteligentes, así pasa también con Vitamix. Vitamix es súper accesible, como viste, no necesita mucho... Sí, 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 son inteligentes, definitivamente. Vamos a pausa comercial. Vamos a pausa comercial. Al volver, venimos a montar este exquisito plato, que no lo hacemos con las manos, sino con el corazón. Ya venimos. Dos meses. Hay trabajens doña, vamos a seven, tres, seis. ¡Te lo hacemos con las manos! cubre las manos. Gracias.